Bueno, Lisandro, contanos por qué el retiro llega en esta reubicación al quinto triunfo seguido. Primero que nada, porque estamos muy unidos, estamos logrando unirnos más, que también es importante. Y porque se nos dieron los partidos de esta manera, nosotros también los buscamos. Y bueno, confiado en lo que tenemos que hacer, que es liberar la pelota rápida. Y liberar rápido, con mucho juego, como siempre. ¿Cuánto cuesta hacer eso en una categoría como esta, como el Grupo 4 del Torneo de la Urba, donde el juego es tan distinto justamente a ese que quieren lograr? Sí, es complicado, es complicado, pero siempre uno como jugador y como equipo tiene que buscar hacerlo mejor para cada club, ¿no? Entonces, no hay que meterse en el juego de los demás. Si el equipo contrario alentece el juego, uno tiene que hacerlo lo más rápido posible. Y siempre morir con la de uno, que es como nos dice nuestro entrenador. En esta categoría, que cuesta tanto justamente eso, ¿cómo estás viendo a los equipos que hasta ahora enfrentaron? ¿Y cómo lo ves al retiro para los partidos que vienen? Y nosotros estamos generando mucha confianza en nosotros mismos. Nos sentimos, cada partido que pasa, nos sentimos un poquito más fuertes y nos vamos soltando más. Y eso es muy importante para llegar con fuerza a los play-offs y poder encararlo de la mejor manera. ¿Cuánto le falta de retiro para llegar en plenitud a los play-offs? Poco. ¿Cuánto le falta de retiro para llegar en plenitud?